Se están siguiendo muchos coches, bro, o sea, es que no me lo puedo creer, o sea, muchos coches, no es que haya, no es que haya dos Lo de tener a 15 motos a la izquierda Resumen, chavales, en el directo de ayer se lió basto, o sea, se lió muy heavy No culpo a mis talavergers, ni culpo a la gente de Pepino, porque al final la gente en general respeta bastante Pero, ¿qué es lo que pasa? Que cuando hay demasiada gente no se puede hacer nada Y incluso ayer ya, como de verdad no se puede hacer nada, no por la gente, sino porque alrededor mía había tantos móviles chupando internet que no me iba al IRL O sea, no podía usar la línea para hacer directo, o sea, a lo de ayer ya era como algo de, vale, no es ya mentalmente, o sea, mental mío Ni es algo de que me esté entrando ansiedad ahí o me esté rayando o lo que sea No, no, es que ayer no podía hacer directo porque no iba, cada dos por tres se caía por la gente de alrededor Y es imposible controlar a tanta gente, o sea, es muy difícil que hagan caso todos, ¿sabes? Por mucho que me suba al banco o me ponga en cualquier lado y diga Por favor, parad de ver el directo los que estáis por aquí o no uséis los datos O sea, no se puede controlar a una masa de peña tan grande Tampoco sé cuánta gente habría, no era una barbaridad Igual habría, yo que sé, 50, 100 personas por ahí Pero bueno, que ayer fue como el IRL con más peña que hemos, incluso más que Palencia diría yo, eh Aunque, aunque Palencia la gente entrara dentro del bar y se liara tanto Yo creo que lo de ayer nunca había sido a este nivel Papi Gaby igual estaba un poco más tranca o se la pelaba más porque Papi Gaby nunca estaba en un IRL Era su primera vez haciendo un IRL Incluso luego al terminar me dijo, bueno, otro día me avisas para otro, tal, no sé qué Pero a mí me dio pena y me jodió no poder visitar bien el sitio al que fuimos, ¿sabes? Porque al final, chavales, yo me metí para ir a buscar a Papi Gaby y para luego ir a Talavera Me metí dos horas de coche de ida y dos de vuelta porque le llevé a ver el rayo No sé quién coño, sí, el rayo, ¿no? Jugaba Entonces, yo llegué a casa por la noche así, diciendo, vale, me acabo de... O sea, he grabado toda la mañana, Club 113 Y me he pirado follado sin comer, tal, para llegar a hacer el IRL y tener que pirarme ¿Sabes? Que, aparte no, o sea, realmente no es culpa de nadie eso, ¿sabes? O sea, de... ¿qué vamos a hacer? Me refiero, ya no se puede controlar, creo yo Lo único que, por ejemplo, hoy he hecho directo comiendo y tal en Madrid Lo he dicho por Instagram, que en ciudades más grandes no suele pasar tanto esto ¿Por qué? Yo qué sé, por las causas que sean, ¿sabes? Porque la gente igual ya nos tiene más vista o porque simplemente es más grande la city y a la peña se la suda, ¿sabes? Pero en sitios tan concretos, como por ejemplo ayer, pues no sé, tío Si es que es más o menos todo el rato lo mismo, es un bucle decir lo mismo, tío O sea, ahora mismo estoy como cuando pasó lo de Pamplona y Juan empezó a hablar del tema, tal Literalmente le estoy dando la razón a Juan Bueno, entonces, no sé, chavales, no sé qué opináis Yo, la verdad, lo veo así, lo veo como... Se va a hacer difícil de que podamos hacer más IRLs en sitios que no sean, yo, muy céntricos O, obviamente, cuando vayamos de viaje, yo cuando me vaya de viaje a cualquier sitio puedo prender directo tranquilísimamente, ¿sabes? Si me voy de viaje a un sitio que no sea España, sin ningún tipo de problema Había un punto antes que era como, vale, está gracioso el que venga gente Porque era como el main, ¿sabes? Me acuerdo la primera vez que se lió en Palencia, que fue como el primer IRL que fue tendencia Que lo hablaba muchísimo la gente Incluso llegué a casa y me decía el gorgo Bro, es la polla, tal, tienes que seguir haciendo Porque es lo gracioso, es lo que mola de los IRLs, ¿sabes? Que haya gente, tal Pero ya no, es demasiado Que no podamos bajar del coche O que incluso, que a mí me rayó bastante Yo no sé hasta qué punto me conocéis y me podéis Yo ayer estaba rayado, ¿sabes? Estaba como, no sé cómo gestionar esto, ¿sabes? En plan, aceptar hacer fotos Pero incluso cuando nos fuimos y paramos en otro lado, tío Yo no puedo decirle que no a la gente por las fotos Pero a mí como que me raya el, fuá, he venido aquí para hacer tal y no puedo, ¿sabes? Y eso, estando en directo, tal, es difícil de gestionar Igual la gente que me ve todos los días y que me conoce un poco más personalmente Sí que se dio cuenta, ¿sabes? Yo ayer estaba rayado, tío Porque no sabía cómo gestionarlo, ¿sabes? Incluso Papi Gaby muchas veces me decía Bro, bajamos del coche, nos ponemos a hacer, hacemos las fotos, tal Y yo decía, bro, es que va a ser un... O sea, no mola que el IRL sea un meet and greet, ¿sabes? Pero yo, quedarnos en un sitio y vale Porque claro, si además te quedas ahí y la gente de alrededor lo ve No para eso, va llegando más gente Les das tiempo para que pueda verlo más gente en directo Y venga más gente Y no me parece un contenido que entretenga No sé qué opináis vosotros, pero Ver un IRL de Neil o de Papi Gaby o de quien sea Haciéndose fotos No tiene ninguna gracia, ¿sabes? O sea, me... Es como... Desperdicio hacer un IRL para eso No lo sé Y tampoco luego había muchos citaos Mucha peña de Talavera De... Joder, ha venido Talavera y... Y ya lo habéis... Yo qué sé, le estáis rayando ya O... Ha venido Talavera y ha dejado ya de hacer de IRLs Muchos de coña, ¿sabes? Pero... Tampoco es eso Porque bueno Los chavales... ¿Qué van a hacer? Por hecho, si están ahí aburridos Y van por el pueblo Y tal, es complicado Decirle a un chaval de 14 años Que se aburre que está en la calle por la tarde O que se va a ir al skatepark Con sus colegas De no ir a ver a Annie Lojera Y Papi Gaby Que están haciendo la pescadiña En medio de tal, ¿sabes? Y luego, por otra parte Al principio del directo Esto yo lo pensaba un poquito más Cuando estábamos en el KFC, tío Y ya empecé a ver un poco el show Papi Gaby es muy buena gente ¿Sabes? Igual a veces Demasiado buena gente Puede llegar el punto de que No que le vacilen Pero que abusen un poco de su bondad ¿Sabes? Y eso también me daba mucha rabia ¿Sabes? Y cuando le hacían Papi, baila Papi Un saludo Y di Viva España Y viva el rey A mí eso no me mola ¿Sabes? No me mola, tío Por eso yo a veces También estaba cortante Obviamente lo hago todo Dentro de un show ¿Sabes? Lo hago como Entre coña y coña Vacilando Tal, no sé qué Pero ¿Sabes? Tío Es diferente también Como trataba la gente A Papi Gaby También El personaje de Gaby Es más Como fiesta Y ¿Sabes? Lo tienen más asociado tal Y yo soy un poco O sea, al menos la gente que me conoce Ya sabe cuál es mi flow Y la Y ayer vino mucha gente También por Papi Gaby Eso hay que decirlo ¿Sabes? Que venían por Papi Gaby Querían hacerse la foto con él Y es diferente el fandom de Papi Gaby Con el mío Pero Hay que dejar claro Que ni Papi Gaby Ni yo somos monos de feria Y eso es importante O sea, eso hay que Lo tiene que tener claro la gente Y a mí había veces Que decía Hostia, tío En plan Con este no te hagas la foto ¿Sabes? Así no se pide en la foto En plan No le hagas un vídeo Haciendo la pescadiña Bro, no No, tío O sea, en plan Se hacen bien las cosas ¿Sabes? Pero bueno, tío Me sabe mal Tío, no quiero que ahora Los de Talavera O los de Pepino O los que sea Que al final la gente En general, tío En masa Era complicado gestionarlo Persona por persona Casi todos eran muy buena peña Y todos de muy buen rollo Y todos tal Pero cuando hay tanto ¿Sabes? Cuando es masa Cuando es masa Es complicado eso Gestionarlo, tío No sé No se puede Como mover a la masa De alguna Es que cada uno Va a su puta bola ¿Sabes? Y si uno no va con la moto Haciendo el caballito Pues el otro se está subiendo Detrás de mi coche ¿Sabes? Entonces, tío Voy a dejar de ir a los pueblos O sea, eso está claro, chavales Me sabe mal Pero bueno Obviamente haré IRL Hoy he hecho IRL Comiendo con calitos Y me apareció la p*** Lo que podría hacer Es decir que no vas a hacerte Fotos durante el IRL Eso no sirve de nada O sea, Hunter No sirve de nada Porque va a venir la gente igual O sea, no O incluso cuando llegamos a comer Solo al llegar al KFC Lo primero que dijimos es Va, comemos Y luego vamos para el centro ¿Sabes? Rollo Que la gente aún no venga O lo que sea Nah O sea, no, no sé No se puede ¿Sabes? Es que no No puedo controlar a Yo qué sé 500 personas que estén Con ganas de venir O no sé Es imposible Pero el principal motivo Es porque ya no hay manera De hacer los IRLs En sitios a sitio Y también os digo que Talavera no tiene tan pocos habitantes O sea, el ejemplo de ayer También me sorprendió Porque en Talavera Hay casi 100.000 habitantes O sea, no es Pepino tenía 3.000 habitantes Talavera tiene casi 100.000 Ruyo, que es un sitio Coño, hay peña ¿Sabes? O sea, no es Madrid Pero tiene como 80.000 o así Creo que lo buscamos Y hace unos años O 3 o 4 años Tenía 83.000 Bueno, no sé cuánto habrá Pero tampoco me raya tanto Ruyo No os pongáis tristes De no, se ha acabado El contenido IRL Mira, hoy mismo Ha sido la polla A mí me ha parecido la polla Ir a comer tranquilamente Con calitos Han venido 3 chavales O sea, 4 o 5 chavales Lo de la exposición O sea, se ha controlado Lo de hoy ¿Sabes? Lo único que Lo que se solía ver Los lunes De ir a un pueblo O ir a una cierta Un localización Y explorar el sitio O el pueblo O lo que fuera Eso pues que lo haga Yuna Clark O que lo haga Kidi O quien Yo no lo Ya no podemos hacer Y menos ya Si voy con invitados ¿Sabes? Porque si se suma Encima pues hay hype De hostia Vienen ir en IRL Con Papi Gabi ¿Sabes? O vienen ir en IRL Con Yo que sé Con Dumas Con Calitos Con quien sea Y ya está Chavales